Vamos a comenzar a explicar un poquito cómo funciona el CropWatt. Cuando nosotros abrimos el CropWatt, ponemos esto sin datos, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es retraer los datos. Antes tenemos que haber instalado el CropWatt y el CleanWatt y habernos dado cuenta de en qué directorio hemos instalado los CropWatt. Si queremos, por ejemplo, los datos climáticos de cualquier lugar en el mundo, tenemos aquí clima, evapotranspiración. Nos saldrá esta pantalla. Entonces diremos, bueno, pues vamos a abrir datos de nuestra base de datos. La base de datos está en el CleanWatt, que es otro programa que tenemos que haber instalado y saber dónde. ¿Dónde hemos instalado el CleanWatt? Bueno, pues el CleanWatt lo hemos instalado en disco C, en archivos de programa. Buscamos CleanWatt, CleanWatt está aquí y ahora vamos a buscar de dónde creemos los datos climáticos. Pues vamos a trabajar, por ejemplo, Logroño. Y entonces abrimos todos los archivos ET0. Abrimos. Y de repente ya tenemos en la pantalla las temperaturas mínimas, las temperaturas máximas, la humedad, el viento, la insolación, Logroño, la longitud, la latitud, la localización, la altura, etc. Entonces, bueno, ya tenemos una parte. Ahora, miren, ¿qué nos faltan? Nos faltan las precipitaciones. Vamos a sacar las precipitaciones. Igual, nos dice, ¿dónde tienes las precipitaciones? Pues vamos a buscarlo y las buscamos en nuestro sitio donde hemos guardado el CleanWatt. Hemos dicho que era aquí, en archivos de programa. Ahora tendremos que buscar aquí Logroño. Y aquí está, Logroño.clima. Pues cargamos. ¿Qué nos dice aquí? La precipitación en milímetros, es decir, litros por metro cuadrado, medias de todos los meses. Y la precipitación efectiva. ¿Qué es la precipitación efectiva? Pues es aquella que consideramos que afecta de verdad al cultivo del total que cae. Hay diversos modos de calcularlo y esto está calculado por el modo, método USASC. Hay otros métodos que, como veremos después aquí, podemos cambiar para hallar la precipitación efectiva. Luego ya tenemos los datos del clima, de vapor de respiración y los datos del clima. Si ahora queremos ya seguir, podríamos seguir metiendo datos de cultivo, datos de suelo, etc. Si queremos ver algún gráfico, pues ya podemos ver gráficos. Podemos ver gráficos de casi todos los datos que tenemos ahí. Y estos gráficos, lógicamente, también se pueden ver, tanto como líneas como en barras. Radiación, aeropuerto de respiración. Si queremos poner todos, pues podemos poner todos. Cierro esta gráfica. Y con esto creo que nos puede haber quedado claro cómo hallar los datos de clima de cualquier parte del mundo y los datos de precipitación de la misma parte del mundo. Con lo cual, si tenemos que hacer un trabajo para una ONG de un lugar de África o de cualquier otro lugar, en un momento podemos tener una visión de cuáles son sus temperaturas, medias máximas, si hace calor, si no, sus precipitaciones. Luego ya iríamos al cultivo. En los cultivos nos sale esta pantalla y en esta pantalla tenemos que intentar rellenar. Tenemos aquí los valores de la CASU-C, que es algo que ya tenemos que conocer, que es la CASU-C, los días que duran las diversas etapas, profundidad radicular, etc. Para los cultivos hay una base de datos. Entonces, si vamos a abrir, nos da aquí patata, sugar, sorgo, sorgo, arroz, algodón, alfalfa, aquí tenemos mucho. Vamos a coger, por ejemplo, algo que se dé bien en la Rioja, pues puede ser... sugar, remolacha azucarera. Bueno, abrimos y fijaos, ya solo con abrir la remolacha azucarera nos ha dicho se puede sembrar hacia el 25 de mayo o se echar hacia el 31 de octubre. Nosotros podemos cambiar estas fechas. No, no, no voy a sembrar el 25 de mayo, voy a sembrar el 25 del 4 de abril. Y las fechas del valor de las etapas también las podemos cambiar. Con lo cual ya vamos teniendo cada vez más datos del cultivo. Esto es la CASU-C, la curva de CASU-C, que sabiendo la fecha de siembra y lo que dura cada etapa, podemos saber el valor de la CASU-C a la hora de calcular las necesidades de cultivo de... Gracias. 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 Gracias.